En el apartado de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se aprobó la moción sobre denominación de los edificios de enroque situados en San Roque, Casco, y la declaración del Pinar del Rey como parque periurbano. Esta declaración supone garantizar para que el uso masivo de este espacio natural no acabe degradándolo, así como posibilita el optar a subvenciones de la Junta de Andalucía. Otro de los apartados que se trataron en el Pleno es el referido a Industria y Contratación, en el que se debatió la convalidación del acuerdo adoptado en el Pleno Estadunario del mes de febrero sobre la propuesta de acuerdo para la resolución definitiva del contrato de consultoría y asistencia para la redacción del documento de revisión del Plan General de Ordenación Urbana, así como la redacción del Estudio de Impacto Ambiental, que permite salvar el escollo ilegal que apareció en su día cuando Luis Recuenco solicitó la recusación del arquitecto jefe de Urbanismo, Nicolás Moncada. Otro de los asuntos aprobados en el Pleno fue la renovación del alumbrado de las calles Posada del Toro y Nueva, la instalación de tecnología LED en el alumbrado público de colegios y zonas deportivas Merced a un plan de la Diputación Provincial de Cádiz. También se aprobó la convocatoria pública municipal de ayudas para la adquisición de libros de texto del segundo ciclo de educación infantil para el curso 2013-2014. La primera moción de urgencia que se ha presentado en el Pleno se refiere a la aprobación del nuevo reglamento de disponibilidades de la Policía Local. Se fijan nueve disponibilidades al año por agente de ocho horas de duración cada una y de carácter voluntario, permitiéndose que también la realicen los vigilantes municipales. La idea es que estén cubiertos los servicios especiales requeridos por actos como carnavales, semana santa o feria. En este apartado se trataron unas mociones también referidas a urgencias presentadas por los diferentes grupos municipales como la petición del Partido Popular de una estancia en el dispensario sanitario de Taraguilla para habilitarla como sala de espera para niños o la presentada por unidad por San Roque en la que se propone al Parlamento andaluz que se mantenga José Chamizo al frente de la oficina del defensor del pueblo andaluz al tratarse de una persona muy estimada en San Roque así como hijo adoptivo de la ciudad. El portavoz del Partido Andalucista, Manuel Melero, presentó una moción de urgencia en la que se solicita a la red de carreteras que estudie la posibilidad de habilitar una zona de aparcamiento para los comerciantes de Taraguilla. En el punto 6 tomó la palabra el concejal delegado de Hacienda, Jesús Mayoral, e hizo algunas consideraciones generales sobre la liquidación del presupuesto. Ha expuesto que están asegurados el pago de las nóminas de los seguros sociales de Hacienda así como a proveedores. También que si en 2008 el Ayuntamiento tenía 14 millones de euros de recursos propios, en 2012 la cifra se ha elevado a 38 millones. También ha destacado el superávit en los últimos ejercicios presupuestarios y si bien ha reconocido que 47 millones de euros de deuda es una cantidad bastante alta, los 4 millones de diferencia líquida de caja han permitido rebajar esta deuda de tesorería, que cree que será eliminada totalmente en un plazo de dos años.